Gracias por ver el video ¿Cómo están? Bendecida mañana para todos ustedes Listos un día más con mucha información Aquí en mi chismecito Ya estamos cerrando la semana laboral Ya es viernes, ya viene el fin de semana Seguramente ya muchos tienen planes ¿Qué van a hacer? ¿A dónde se van a ir? ¿Qué es lo que van a lograr? Platíquenme por favor Yo por lo pronto les deseo que lo que estén planeando Les salga a toda madre Que se la pasen increíble Si van a viajar que les vaya súper bien en su viaje Si van a trabajar Bueno pues trabajen a gusto también Tense una escapadita para ir a cenar Lo que quieran, que unos taquitos Para muchos que son fit y que se cuidan entre semana Mucho, cuando llega el fin de semana Uy pues se les hace la gloria Porque pueden comer un poquito De lo que no les permite su dieta A lo mejor se pueden echar un postuchito Se pueden echar unos taquitos Se pueden echar una pizzita Una chelita Pues que bueno, disfruten bastante Esas cosas tan ricas de la vida Y a disfrutar chicos A disfrutar que la vida es tan corta Fíjense que les quiero compartir algo Pues muy triste Ayer falleció la hermana De una de mis mejores amigas Que llevaba ya años Luchando contra el cáncer La mamá de ella también Murió de cáncer Este Se le acaba de morir su perrita Entonces Me deja pensando Porque pues yo conocí Tanto a la mamá Como a la perrita Y como a la hermana Entonces Mi amiga está destrozada Viviar con la muerte Yo creo que no es algo Nada Nada fácil Y es por eso que Pues por eso Es uno de los motores O esas noticias Que son muy tristes Y muy lamentables Pues son las que nos dicen Pues a vivir al máximo No tenemos nada comprado Somos muy afortunados Y vamos a vivir A vivir Como lo quieras hacer Siempre y cuando Sin dañar a terceros Ojo Siempre y cuando Tú no dañas a terceros Haz lo que quieras De tu refregada vida Hombre Y sea muy feliz Que tú que me estás viendo Oigan Y pues tenemos un programazo Como todos los días Porque tal y como Se los comenté ayer Pues sí Se cumplió lo que les dije Efectivamente Ayer fue el último día De Daniel Casarín En la saga Y no lo dejaron Ni siquiera Despedirse Así como lo dicen Así como lo escuchan No lo dejaron Ni siquiera despedirse Ya está confirmado Daniel Casarín Hoy ya no está En la saga Ayer fue su último día Porque ayer fue El último día Del mes de febrero Entonces Pues Todo lo que les contaba ayer Al parecer Fue todo verdad Y Pues ya Daniel Casarín No está Por eso había Tanta tensión ayer Entre Maca y él Ya no sé si lo vieron En el programa Y bueno Pues ya no lo dejaron Ni despedirse Pero tenemos Toda la información Más adelante También decirles Que Sergio Mayer Explotó Explotó contra la prensa Se le puso el tú por tú A un reportero Se enojó Porque le preguntaron Por temas Que no entiendo Por qué se enojó Pero pues tenemos La información Ya que ayer presentó Su libro Entonces Pero más adelante Tenemos Toda la información Para que no se despeguen Querido público Por lo pronto A ponerle like al video Compartan y recomiéndenos Es bien importante Esto hemos crecido Como comunidad Y ahora que estoy Con mis amigos de TikTok Gracias Ya somos muchos conectados Y por favor También a ponerle tap A la pantalla Para que sean esos likes Amigos Y gracias A todos mis amigos De TikTok Que nos han estado Acompañando A lo largo del día Y amigos de TikTok Acuérdense que hasta aquí Estamos la mitad Del programa En vivo Pero si tú quieres ver O escuchar Lo que dicen los famosos Lo que pasa realmente En vivo en el programa Vete por favor A nuestro canal de YouTube El Mitch Escuchó Muy favor Vete No, no, no Transpórtate a nuestro canal De YouTube El Mitch TV Y ahí vas a poder encontrar Qué eran declaraciones De los famosos Ahora es que todo lo que Dicen los artistas Sobre las notas Que estamos hablando Y el programa completo En vivo Y entregarte Todo el chisme Ahí lo puedes hacer Oigan y bueno Pues me encanta Que me estén acompañando Gracias, gracias, gracias Por estar aquí Y recuerden que todos los días Comenzamos con una nota de Dios Aparte hoy también Este día sería el cumpleaños De mi abuelita De la mamá de mi mamá Una mujer a la que extraño Y quise mucho Y fíjense que yo sé Que ya está en el cielo Yo sé que ya está mejor Y hoy empezamos mes Entonces vean nomás Marzo Que en este nuevo mes Mis pisadas sean firmes Y fuertes Y constantes Mi confianza Esté plenamente depositada En Dios Mis planes y proyectos Estén más cerca De ser alcanzados Y que mi vida Y la de los míos Están resguardadas Por mi único defensor El Señor Amén, si lo crees Amén El Señor Cristo El Señor Jesús Que siempre está con nosotros Y siempre nos acompaña A Él le dedicamos este mes Se lo ofrecemos Para que todo nos salga Toda madre Para que nuestra familia Esté bien Nuestras parejas Esté bien Nuestras Nuestras finanzas Nuestra salud física Y emocional Todo, chicos Lo ponemos Él es nuestro mayor seguro Y pedirles que sus oraciones Incluyan el agua Incluyan Que venga lluvia Que no nos falte el agua Que la gente aprenda A cuidarla Este Porque hay gente Bien irresponsable Ayer me decía Verito Que trabaja con alguien Que se queda hasta 45, 50 minutos En la regadera Imagínense nada más La gente no entiende No entiende Entonces Este Pues la verdad Sí, sí creo Sí creo Que hay que cuidarla Sí creo Que hay que pedir por eso La gente Pensamos Que va a llegar No hay que pedir El calentamiento global Está tan extraño Que no sabemos Si van a haber lluvias Entonces hay que pedírselas Al señor Que él A los países Y ciudades Con sequía Este Les devolvía el agua Entonces Ahí lo tenemos Querido Público Vámonos ahora Con nada más Y con nada menos Que con Los saludos Pero antes de irnos Con los saludos Hay notas parroquiales Ya mañana Nuestro taller Queda tu canal Y vuelve a tu youtuber Gracias a todos Los que se inscribieron Tenemos cupo lleno Afortunadamente Me encanta Que otra vez Tenemos casa llena Mañana tendremos El taller A las 10 de la mañana Este Ya lo sabemos Se nos desocupó Un lugar Ayer una chica Pues desgraciadamente Tuvo un problema No lo va a poder tomar Entonces queda Un lugar Querido público Si nos pueden Este Al que lo quiera Tomar 5573770861 5573770861 Pueden tomar el curso Este Para que Pues ahora sí Que lo tengan ¿Verdad? Un beso A Irma Que no lo va a poder tomar Y sus razones son fuertes No le voy a revelar Por respeto Pero Se entiende Es muy entendido Bueno chicos Oigan Y nos vamos ahora Hay también decirles Que este domingo Fíjense El podcast Que ha ido muy bien Gracias a Dios Y gracias a ustedes Obviamente Que la han estado viendo Y recordarles Que Si yo sé Que está bueno El chisme De llevar actores Artistas ¿No? Yo sé que está padre Pero también Quiero llevarles A ustedes Contenido De a lo mejor Youtubers Que no tiene nada Que ver con el espectáculo Pero también son Historias de éxito ¿No? Porque también Nos gusta ver Canales de viajes De comida De economía De diferentes temáticas Y fíjense Que entrevisté Nada más Un chico Que la verdad La está haciendo Y la está rompiendo Y me encantaría Que escuchara La historia de vida ¿No? A lo mejor No es actor No es conductor No es músico Pero en verdad El peluche Torres De este De este canal Tan padre Que se llama La garnacha Capatacha Que habla Que habla de toda La comida Callejera Este Callejera Del sentido De que son tacos Puestecitos En la calle ¿No? Y que son Deliciosos Entonces Me encantaría Que vieran Esta entrevista Como el éxito Lo encontró En la comida Callejera Como empezó Un chavito Con una vida Pues muy normal Este Estudiando Cierta carrera Y de repente Cómo se le ocurrió Y hace un canal Que ahorita está Súper fuerte Súper Ahora sí que Imparable En YouTube Escuchen la historia De nuestro querido Peluche Torres Que está buenísima Domingo 5 de la tarde Por el El podcast Que es transmitido En Facebook En YouTube Y en Spotify Así que Ya lo saben Ahí los esperamos Que yo publico Y tenemos un adelanto ¿Verdad Rubén? Vamos a escucharle El adelanto Hacer contenido Exclusivo Para la página Se empezaron A arrojar ideas Estas ideas Dieron en que Uno tenía que ser De comida A mí se me hace Un tanto fácil O por mi personalidad También quiero creer Se creía Que yo iba a hablar Bien a cámara Pues así Se me aventó Al ruedo Y yo creo que La palabra Podría ser Precavido Pero también La palabra Podría ser Desconfío de todos O sea Desconfío de hasta Mi familia En cuando se debe Desconfiar O sea Realmente Aquí en Ciudad de México Se puede comer Increíble Con muy poco Dinero Y no significa Que va a ser Comida mala No significa Que va a ser Comida Que se haya Preparado Con los peores Ingredientes Ni nada Sino que más bien Hay tanta Oferta Tanta demanda Y tanta innovación Que uno tiene que Rascarle Y proporcionar A las personas Algo bueno Con pues en este caso Poco dinero Pero también siento Que es personas Que se dedican Mucho más Al medio tradicional O como que ya están En una generación Que les cuesta Un tanto de trabajo Pues a lo mejor Figurar Como es que nosotros Vivimos de Algo que No es tan tangible Como por ejemplo En la televisión Que si alguien Llega Se me acerca Y me dice Tienes que ir a este Este lugar En el lugar Que en el día En el que estamos grabando Podemos cancelar uno E ir a ese lugar Siempre y cuando Sea como una recomendación Que evidentemente Es algo importante Nadie te paga Correcto Y lo hago Porque siento Que si no No sería crítico O sea El canal Más allá De un canal De recomendaciones Yo siento Que es como Un canal De aquí está Una opción Puedes ir a comer Puedes no ir a comer Porque todos los comentarios Son válidos Y para gustos colores En la comida A ti te puede gustar algo Y puedes pensar Que son los mejores tacos De la ciudad de México Pero tal vez a mí No me gusten Y viceversa Te lo juro Ese era un comentario Que si llegaba a ver Y era como Que rayos O sea Realmente Me parecía chistoso Lo entiendo De cierta manera Bueno Pues ahí está mi información Para que por favor No se pierdan A Peluche Torre De La Garnacha Capapacha Este domingo En el podcast Denos la oportunidad Querido público Seguramente muchos de ustedes O algunos Han visto su canal Y no se han A la oportunidad De dar cuenta Bueno Es él Para que no se lo vayan A perder Y bueno Pues nos vamos De lleno Con información ¿Les parece? Fíjense que Desgraciadamente De Ana Paola Dio positivo A influenza Ahorita hay tanto virus Afortunadamente Mira A mí el calor Este No me encanta Prefiero el frío Pero Hay que aceptar Lo que a mí me viene más En cuanto a salud El calor Porque con el frío Hay alergias Acuérdense Que las Que los virus Y las Y los virus Exactamente Y las bacterias En el frío Pues viven más Y son más fuertes Entonces Por eso andamos Todos enfermos El calor No me encanta Me apendeja Me pone de malas Me pone mal Pero pues Estoy mucho mejor De salud Cuando hace calor Así que Ahorita me ha caído bien Este clínica Que hemos tenido Caluroso He dormido bien He respirado muy bien Ya no mando Con las gripas Me escuchan Que hablo bien Ya no traigo la toga Estoy muy bien Pero pues Si me gusta más el frío La neta Bueno la cosa es que Este Pues la influenza Ya llegó también Para la pobre De Ana Paola Y subió Estas fotografías Con un mensaje Pues ahora sí Que dando la noticia No 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 El mensaje Lo puso ahí ella Y este Y bueno pues Por ahí Está mostrando la prueba Este Que dio positivo A influenza Obviamente O sea seguimos cuidando Ahorita las El tema de las respiraciones Está grande Yo creo que Sí tiene que haber Un cambio radical Si quieren que las siguientes Generaciones tengan Buena calidad de vida Esas empresas Y esa petroquímica Y esas situaciones Que no nos están ayudando Yo creo que van a tener Que desaparecer Esto sería un desmadre A nivel mundial Pero nos estamos muriendo Querido público Esa es la verdad Yo creo que al final del día Se está llevando a cabo Aquellos planes De ciertos grupos Que buscan Tener el poder Del mundo Porque yo sí creo en eso Los que le trabajan Al chanclas Este Mediante La salud de los demás Y todo desde que empezó Aquel Este virus Que nos ha dado Con todo Vienen cosas bien feas Para la tierra Yo realmente Sí lo considero Así que Este Bueno Pues ya Tanta Tanta muerte Y tanto infarto Y tanta Este Gente enferma De respiración Y Está muy cañón Muy muy cañón Tanto cáncer También Está muy cañón Pero bueno Este Vamos a Mandarle toda nuestra buena vibra A Adana Paola Que Dios la bendiga Y que pueda llevar esta situación De la mejor manera posible ¿No? Y por otro lado También hablando De gente que está delicada Ayer se dio a conocer Que doña Silvia Pinal Se encuentra hospitalizada Desde antier en la noche Que incluso quien la acompañó Fue su hijo Luis Enrique Porque Digenia Su asistente Personal Pues anda Resolviendo Temas familiares Entonces que esto fue en el ABC En el sur de la Ciudad de México Que ahí fue a dar La señora Porque trae Unas Como unas llagas En la espalda Que le están sangrando Y pues Aquí la cosa es ¿Por qué no se habían dado cuenta Que tenía Esto en la espalda? Pues que no la bañan Que no la cuidan ¿Qué está pasando? ¿Cómo no te das cuenta que Las mamás que bañan a sus bebés Se darían cuenta Que el niño trae por ahí Alguna erupción Algo en su cuerpecito Porque todos los días Los bañan O están con ellos cuidándolos Pero era muy raro Que Doña Silvia Pinal Llevaba tiempo Con estas Con esta situación Y no se habían dado cuenta Entonces No hay información Tan clara Las notas Siguen desarrollo Lo que sí es que Está hospitalizada Y obviamente Con estas dolencias Que te causan Pues estás como Como llagas ¿No? Yo espero de corazón Que Doña Silvia Pues nos tengan buenas noticias Más a ¿Cómo se parece a Fernanda Castillo? ¿Verdad? En verdad El parecido de Fernanda Castillo Vean nomás ahí Igualita Igual Igual yo creo que Ella Digo Es una Y Tati Cantorral Es una gran Y estupenda actriz Pero creo que Fernanda Castillo Quien también es una actriz Espléndida Y maravillosa Le hubiera dado Dida Muy bien A Doña Silvia Este A Doña Silvia Pinal Ya nomás el parecido De Fernanda Castillo En esa foto Es de cuenta Fernanda Castillo Con peluca Literal Idénticas ahí Pero bueno Este Pues le mandamos un beso A Doña Silvia Pinal Nuestra diva mexicana Que esperemos que salga Bien de esta situación Es un roble La señora 94 años Y la señora Sigue comiendo bien Echándose nutriz Y chambeando No hombre Ya quisiera uno Estar como Doña Silvia Le mandamos Muchos, muchos besos Mira dicen por acá Fans Mitch Lovers Internacional Oficial Es idéntica Carolina Amaral La epigenia En lugar de tirar Tanto hate A Mariela Debería cuidar A Doña Pinal Exactamente Edith Guzmán Y Tatino me gustó Como Silvia Pinal Dice por acá Dice Numi Marzo ¿Qué dice Numi Marzo? A ver ¿Qué dice Numi Marzo? Es idéntica Fernanda Castillo Idéntica Idéntica Dice Megan M Necesita muchos cuidados Exactamente Susana Es a Efi En lugar de ser protagonista Que la cuida Exactamente Emilia Hola amigo Buenos días Gracias por ser como eres Te quiero mucho Ay Emilia No hombre Muchas gracias a ustedes Que los están viendo Querido público Oigan y en otros temas Fíjense que La misma Laura Zapata Nos habla Exactamente De la salud De Doña Silvia Pinal Nos la encontramos Ayer a la guapa De Laura Zapata Y esto es lo que me dice Hablé con Silvia Le dije Silvia Yo te recomiendo A la doctora Que mi abuelita La sacó adelante Y me dijo Bueno Que tienda que decide Hablé con mi Le dije Hay una muy buena doctora Pero ellos ya tienen A sus doctores Entonces bueno Pues lo tienes que Lo tienes que respetar Pero si me da Mucha tristeza Que Silvia Esté pasando por eso Pero eso se llama Falta de movilidad O sea que no te mueven Que te sientan En una sillita Y ahí te dejan Te abandonan A tu suerte ¿Consideras que está descuidada? Quizás Silvia Pinal En los cuidados No, no, no No quiero decir nada de eso Mi amor Yo nada más Quiero decir Que eso pasa Cuando no tienes La movilidad suficiente Entonces la sangre No te circula En cierta área Y son muy delicadas Las pieles Pero bueno Quizás mi abuelita Pues la curé De seis heridas Que tenía Se murió Con un hoyito Así chiquito Bueno pues ahí está Doña Silvia Doña Laura Zapata Que pues da su punto de vista Y miren Pues yo Yo sí creo Que obviamente Las recomendaciones son Pues muy aceptadas Se agradecen De todo corazón Pero Pues ahora sí Que la familia Ya tiene a su doctor O sea yo creo que Cuando ya empiezas Un tratamiento Pues a seguir Con tu doctor ¿No? O sea tampoco Podemos venir Y imponerle a alguien Que no es el caso De la hora Zapata Que ahora no les impone nada Pero luego hay gente Que sí es muy Intensa No sé si les ha pasado Llévalo con tal pediatra Llévalo con tal Pero llévalo A ver Lea Espérate O sea la gente Tiene su doctor La gente La gente Tiene su médico Eso es muy importante Yo pienso eso Anaí de León Monterrey Tienen con la siguiente Y él llevó El susto De su vida Estamos viendo el problema De aquellos De aquellos De aquellos De aquellos De aquellos Y bueno Ahí tenemos a la cantante Que afortunadamente Pudo aterrizar Dice por acá Ya se sentía cerca De Dios Sí No imagínate Imagínate A mí una vez Me pasó Lo voy a platicar Querido público Íbamos De Monterrey No De Tampico a Monterrey En un vuelo En la noche Un domingo Que yo vivía en Monterrey Fui a ver a mi familia Entonces ya volvamos De regreso Y empezó Tormenta Eléctrica Pues no le cayó Un rayo El avión Ay No se vio Horrible Como de película Así Este De esa Apocalíptica Yo creo que Y se sintió algo horrible Y dije Ya nos vamos a morir No gracias a Dios Los pilotos El piloto Pudo dominar La situación Pero cuando te llevas Un susto de esos En el avión Hombre Está para que te quedes Este Asustado mucho tiempo Entonces Bueno Pues toda la gente Que va a tomar un vuelo No se me sugestionen No se me platiquen No se me asusten No pasa absolutamente nada A ustedes Les va a ir muy bien No más que en esta ocasión Pues desgraciadamente Le tocó A nada más Ya nada menos Que a la señora Karol ¿No? Oigan y vámonos ahora Con otros temas Porque resulta Que Nos encontramos A Matías Novoa Ya ven que anda Protagonizando Novela en Televisa Y pues ahora sí Miren Muy decentito Muy lindo Nos habla de la llegada De su bebé A su vida Bueno Ahora que van a tener bebé Que ya luce Michelle Renaud Con pancita Y se ve hermosa Se ve hermosa Entonces Matías Que también es muy guapo Nos dice cómo se siente Ahora con la llegada Del nuevo bebé Que ya está en camino Y que Michelle Pues está entre su vientre Vamos a ver Qué nos dice Matías Te mando un besito Oye precisamente Matías Cuéntanos Si te acompaña Kimmich Como lo hizo también En algunas otras ocasiones Sí, sí, sí Le dije que tenía que estar Aparte Me encanta verla ahí De hecho Dije no me quiero distraer Porque me quedaba Viéndola Y dije no se me vaya a olvidar El texto que tenía que decir Es un pancita de embarazo Ya muy desarrollado ¿Cómo te sientes De que pues va avanzando En óptimas condiciones De que pues esta bendición Ha llegado a sus vidas? Ay, es Es Lo mejor que me ha pasado La verdad Es Es una alegría hermosa Acabamos de ver El último control Con el doctor Está todo súper bien Va creciendo muy bien Ya patea Ya lo siento Ya empiezas a tener Digo Para los hombres Es el sentido de conexión La mujer lo siento Todo el tiempo adentro Pero Es hermoso Es lo más importante Para mí ahorita Y cuéntanos Pues es que Esa Pues pérdida Del bebé Que jugó antes Del pequeñito Sí Fue muy fuerte Fue muy fuerte Pero son esas cosas De la vida Que te hacen más fuerte aún Que te hacen volver A ponerte de pie Y te hacen volver a creer Son cosas que superan En pareja también Totalmente Estuvimos siempre juntos Siempre platicando Precisamente Pues Michelle nos contaba Que esto Era como una señal Como de Señal de la vida Señal de la vida Y señal de lo que teníamos que hacer Que íbamos por el camino correcto Que realmente Soy yo O siento que no le cayó en gracia La noticia de ser papá Porque no lo crean Así se escucha muy monstruoso Pero hay gente que No se ponen felices Cuando Se enteran que son papás Yo no lo veo nada contento Nunca compartido De hecho la vez pasada Bien payasito En el aeropuerto Junto con Michelle Yo no lo veo Con esa alegría Ni con esa felicidad Querido público Yo no sé qué Qué pienso A lo mejor yo estoy exagerando Pero yo no lo veo feliz O sea Es como Pues ya Como que siento que Pues ya me echaron el aso Ya 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 me Ya me Pues ya me pusieron Este Las 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 Con la pared Así siento que lo tomó Matías Novoa Yo no lo veo contento A Michelle Si ahorita la vamos a ver Michelle está Muy contenta Pero a él yo no lo veo Ni feliz Yo no lo veo Ni 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 emocionado No 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 Pareciera que neta Le dieron una mala noticia Se los juro que así Lo siento O sea A lo mejor yo estoy mal Pero yo no le veo la cara Este Nada de 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 alegría Por esta situación Nada es Nada Mira dice Pompilla Del Socorro Roquelina Exacto Pensé que era la única Que tuvo esa percepción De hecho Creo que ella fue la que se le metió A ver Tampoco podemos decir eso Digo pues Para Para que este bebé existiera Estuvieron Ella puso Jugaron al hot dog Ella puso el pan Y él la salchicha Entonces Pues aquí fue de dos Entonces pues yo creo que Pero yo Yo considero que ella está muy contenta Pero él nomás No Este Dice Los hombres no se emocionan Con eso de los bebés Dice Andrés Serrano Algunos sin hombre Yo tengo amigos Que hasta lloran De la felicidad Entonces Pero bueno Diana Briones Sí Pero ella moría Por ser madre Y otra vez Pregúntale A Danilo Entonces bueno Pues ahí está Matías Nova Que yo la verdad Si yo no lo veo Nada feliz Nada contento Pero vean en comparación A Michelle Renaud Como está Vamos a ver Que dice ¿Quién va? No Pona Michelle Por favor A ver Que dice Michelle Yo creo que yo no sé Si la palabra es resiliente O qué soy Pero yo no me quedo clavada Jamás en nada Para mí La pérdida de ese bebé Fue un mensaje De Dios súper bonito Si obviamente Si obviamente en el momento Sientes así Cuando estás en el hospital Y te dicen Se siente dolor Pero en realidad Muy bien Ya vamos a empezar la dinámica De María de Pasión Ya vamos a empezar la dinámica Pero eso viene bien Todo bien Todo viene muy bien Ayúdanos por la verdad ¿Qué quieres que sea natural? De la conferencia Oigan Pero bueno Nada más les quiero decir Que no se pierdan María de Pasión Porque está buenísima ¿El personaje tiene el nombre de tu hijo? ¿Verdad? El personaje tiene el nombre de mi hijo Y bueno Les mando un beso Marcelo es el más feliz ¿Verdad? Sí Y estamos muy emocionados Porque nuestro Marcelo Va a estar en pantalla Y con una historia muy muy buena Así que no se pierdan María de Pasión Para finalizar ¿Tienes pensado Que no está tu bebé en agua? No Yo nunca he sido de agua En mi casa sí Pero así sin agua En Estados Unidos ¿Verdad? Algo decía No En Estados Unidos no Pero bueno Fuera de aquí No Fuera hay que viajarle Pero cuando acabe María de Pasión Ya La placenta Pues yo lo hice con Marcelo Y me fue muy bien Así que supongo Que con Milo Haré lo mismo Y bueno ya Porque estamos jalando La atención de otras cosas Ahorita vamos por atrás ¿Y cómo se hacen los achaques? Porque decía Matías Que el sueño El picante Que quería comer Digo que ya El segundo trimestre Está súper tranquilo Ya muy relajada Muy Muy contenta Ahorita sí lo estoy disfrutando Mira la diferencia Ella sí trae cara De que logró un sueño Ella sí trae cara De que logró un cometido Ella sí trae cara De que está cumpliendo Algo que anhelaba Entonces Michelle Se ve espectacular Se ve espléndida Se ve hermosa Sí Porque siempre se me ha hecho Bien bonita la huerca Ahorita bueno Pues se ve mucho más Y hasta la placita Y todo Se ve hermosa Michelle Reynolds Qué bueno por ella Que este bebé venga Lleno de bendiciones De cosas muy muy lindas Que venga con torta Bajo el brazo Pero sobre todo Sanita O sanita Y también Mira ahí estoy de acuerdo No tiene por qué dar Tanto Tanta información De que dónde van a ser Elijos En Estados Unidos O en México Ahí sí creo que No tienen por qué Compartirlos Si no quieren Creo que en eso Se puede respetar Que tengan una secrecía Y que tengan un Pues que tengan un ¿Cómo se llama? Pues sí O sea Como esa discreción ¿No? Eso creo que sí Creo que pueden llevar La discreción De lo de su bea Todo lo que da Pero vean Qué educada se portó Esa vez noca en el aeropuerto Que ya se quedó Para la historia La agresión Le preguntamos Por temas Testamentarios Sobre lo que dejó El papá También le preguntamos Cómo Porque ella se va Muy bien con Maribel Le preguntamos Cómo ve que Maribel Está pasando Porque ella lo dijo Hace día El peor Que ahorita Ha sido la peor fase Tras la pérdida De su hijo Que ahorita le ha caído Muchos veintes Maribel lo comentó Que le ha caído Como mucho La tristeza Y cómo Y aparte le preguntamos Por José Manuel Y Figueroa Sobre el tema De Maricler Y de los supuestos Abusos O agresiones De ciertas mujeres Que supuestamente Han vivido Por parte A ver qué nos dice Martina Bueno En el de mi papá También Claro Pero Pues yo no diría Que ni más separados Ni más unidos Creo que Si te acercas Un poco más A las personas Que ya eras cercanas Realmente Por mi parte Pues muy afortunada De tener esta cercanía Que siempre tuve Con mi hermano De tenerla con su hijo De tenerla con su mamá De tenerla El esposo de Maribel También Que los quiero muchísimo A todos A mi cuñada O sea de verdad Muy afortunada De poder acompañarnos En nuestro dolor Y también En los momentos Felices Y bonitos Y pues importantes Precisamente hablando De Maribel Hablando de Maribel Guardia Nos decía Ime Garza Que pues pasa Obviamente Por un momento De mucha depresión Que a veces No quiere comer ¿Cómo le han apoyado ¿Cómo le han apoyado Ustedes? Que no duermen Si le ha batallado En ese sentido La verdad Pero mira Está llena De cuidados De amor En una casa Rodeada De gente De cariño Y creo que eso Es lo más importante Y ella Bueno Ha tomado Las medidas necesarias Si a veces Tiene que ir A algún doctor A checar Alguna cosa Se ha hecho Y sobre todo Ha tenido el cariño Y el apoyo Que yo creo Que es lo más importante No, no, no Yo vivo aparte Pero me la vivo Con ellos Casi, casi Regresando al tema De la herencia Quisiera preguntarte También se decía Mucho de que Pues tú eras Como la que más Estaba entre que sí Entre no Por eso se estaban Agargando el proceso De la herencia No 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 Me confundieron Creo que me confundieron Perdón 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 Dentro de esta unión Que han tenido Con José Manuel Figueroa ¿Cómo lo has visto? Rompió Recientemente Su compromiso De matrimonio Con Marie Claire ¿Cómo ha estado? ¿Lo has visto? Fíjate que no No tengo detalles De eso No lo he visto La última vez que lo vi Fue en la boda De su hija En Colombia Que también Ya va para un año Todo ha sido muy rápido Voló este año Fue Bueno, el pasado Fue De muchas emociones Obviamente De tristeza Pero Pues también de ir Por nuestros sueños Por las cosas Que queremos hacer Por enfocarnos ¿No? Por recordar que la vida Es un ratito Y Realmente cuestionarnos Cómo queremos vivir Y creo que Eso es lo que hice Y tengo dos ángeles Que me iluminan Y me guían Y me acompañan Bueno, pues muy política ¿No? Marcelía Tigueroa Ella dice Que no hay tanto Pelea familiar Ni que hay tanto Rollo ahí familiar Como se ha estado comentando Pues que bueno Nos da mucho gusto Acabo de cortar señal Con TikTok Para que se vengan Acá al YouTube Y vean el programa En vivo Porque lo dicen Mitch No se escucha Lo que dice el famoso Pues por eso La cosa es que Se vengan aquí Al YouTube O al Facebook A escuchar Lo que dicen los famosos Y sigan el programa Totalmente en vivo Aquí por el Mitch TV Me da mucho gusto Saber que No están las cosas Tan mal Según lo que cuenta Marcelía Qué bueno saber Que todo está en orden Qué bueno que No hay tanto Distanciamiento Según lo comenta ella Pero yo sí creo Que el día Que venga la repartición Ese día Varder Y qué curioso Que el único hijo varón Que le quedó A Joan Sebastián Fue José Manuel ¿No? Graciadamente Los demás Pues Ya no viven En esta tierra Y quedó José Manuel Con el único hijo varón Y tiene más hijas Mujeres ¿No? Dice por acá Eh Dice Julia Vázquez Hoy tú en vivo Tiene muchas fallas Y me saca Y se regresa al inicio Pide a YouTube Que te quite con Mercedes Porque eso es lo que lo corta Gracias Mitch Julia lo hemos hecho No sabes Desde que nos reportaron esto Pero pues No dependo O sea No creas que uno Puede llamar a YouTube Y decir No porque no te dan un teléfono Puedes mandar Obviamente la aclaración Y al reporte Pero Ya que te contestan Es otra cosa Yo les pido una disculpa En nombre Aunque no es nuestra culpa Yo les pido una disculpa En verdad Y sí Yo sé que es molesto Pero no se han gacho Si lo saca Y lo regresa Pues pónganle en actualizar Y Y así pónganle Ahí se los pido bastante De todo corazón No No es algo mío O sea Yo de hecho Yo sé que Yo sé que nos Nos deja Este Yo sé que nos deja Dinero los comerciales Pero pues yo preferiría Que tuvieran Una transmisión limpia Que tanto comercial ¿No? Bueno Dice Claudia Sánchez Yo tengo premium Y eso no pasa Bueno Pero es que hay personas Que no les gusta No Pues no quisieran Cómo comprarlo Y también es entendido ¿No? Te mando buenas vibras Mich Gracias Carmen Urias Guapo Gracias Y volte exacto Con premium No pasa Pues muchas gracias A todos los que nos están viendo Y una disculpa En nombre de YouTube Oigan Y vámonos ahora Con Eduardo Verastegui Que Eduardo Verastegui Pues no quita alrededor El renglón Porque resulta Que Pues ahora Andas echándole Frijoles indirectas A toda la gente Y a sus detractores O sea Él Él cree Que no es presidente Porque hay gente Que confabula En contra de él O sea Él se siente Ya el presidente Él siente Que es tan amado Tan querido Y él dice Por Pero Claro Yo no soy presidente Porque seguramente Están manipulando las cosas No eres presidente Porque no te queremos Eduardo Verastegui Date cuenta amiga Y vea nomás Lo que puso En redes sociales Dice Ladran Sancho Señal que cabalgamos Afirma la sabiduría popular Aunque algunos sostienen Que ladran Sancho Señal que son perros Hoy Las dos formas Vienen bien Porque como les dije Los mismos De siempre Siguieron operando Para que las candidaturas Independientes Ya no se den En México Y hoy nos dedican Varias páginas Ladrando Sus mentirosas razones Estamos demostrando Que en México No hay democracia Que si hay mucha corrupción Y que el instituto electoral Es el árbitro corrupto Que decide A quien dejen pasar Y a quien no Ahora nos toca llevar El caso Al tribunal electoral Y después a la corte Interamericana Tanto rollo Este güey Nada más Para que acepte Que tenga la humildad A aceptar Que no lo queremos Hombre No es tanto rollo Verás Bueno dice La verdad Nos hará libres Pues yo creo Que este señor Dentro de su soberbia Si ha de creer Que Más bien No puede aceptar Que es un hombre Tan repudiado Por el pueblo Latinoamericano No solamente mexicano Por el pueblo Latinoamericano Por tantas cosas Que ya sabemos De Eduardo Verás Pero él piensa Que es muy querido Y que neta Si él no ha llegado Al poder Es porque Este Hay personas Que le están poniendo El pie Él piensa eso En verdad Que alguien Mira Si ya se peleó Con el que le llevaba La campaña Con su publicista De campaña Se lo dijo Eduardo Ah porque le dijo Por tu culpa No hemos ganado No estás bien preparado No has llevado bien La campaña Tú no sabes de esto Y que le dijo Bueno En este momento Me voy Renuncio Te dejo tu campaña Pero date cuenta Eduardo Si no votan por ti Es porque no te quieren La gente no te quiere Pero no puede creer Él está claro Que la gente me ama Por supuesto O sea Yo no sé No sé qué tiene que pasar Para que Eduardo entienda Que no lo queremos O sea Yo no sé qué tiene que pasar Ya este Tuve la fortuna Yo de medio Decírselo Una vez en vivo Una vez en vivo En la cara Y no saben Qué gozoso fue No saben Qué bien fue Este Decirle Cómo haces una película Este Hablando de Cuando eres compadre Y mejor amigo Del pedófilo Más grande De este país O sea Si se siente muy bien La neta Y no me contestó Nada Se salió por la tangente Se puso nervioso Pero bueno Ahí está Dice Si a ver A seguir Lo constituyó Mucho su mamá Dice Peso hipo Esos demasiado Te sacan a cada rato Te regreso al principio En el ipo De un modo amigo Te quieres caga No puedo hacer nada Soberbio El Eduardo Dice Alaska Moreno Gabriela Cruz A fuerza Quiere ser presidente Se quiere imponer No te queremos Verás Te llega a terapia Lo necesitas Eso sí lo creo Que el señor Necesita terapia Es una realidad Oigan Pero espérense ¿Quién creen También que anda Este Cómo se llama ¿Quién creen También que anda En la política Allá Pero en Nuevo León ¿Quién creen? Pues Brenda Besares La esposa De Mario Besares Fíjense que ya Ella también está En la campaña En campaña Fíjense Brenda Besares Diputada federal A ver Acercamelo por favor Porque no le llego Y necesito leerlo Por favor Y para Guadalupe Nuevo León Ella va para Este Para Guadalupe Que besos A Guadalupe Nuevo León Que por allá Tengo mucha raza Mucha gente Que me quiere Hola a todos Soy Brenda Besares Una mujer Contempor... Comprometida A ver Me lo voy a leer Desde acá mejor Soy una mujer Comprometida Con Nuevo León Y las mujeres De mi comunidad Mi firmez Mi firmez de convicción Mi firmece Son evidentes En cada acción Que emprendo Creo en la igualdad De género La justicia social Y el valor De la familia Como candidata A diputada federal Quiero ser La voz del pueblo Luchando por el desarrollo Económico La igualdad De la oportunidad Y el bienestar social me comprometo a ser una defensor incansable de los derechos de las mujeres y familias conmigo tendrán un líder comprometido y valiente juntos podremos lograr un mejor futuro para todas gracias por su apoyo, representando tus valores dependiendo tus derechos hasta el whatsapp ahí nos ponen de Brenda pues miren, está bien creo que al final del día mientras realmente quieran trabajar por el pueblo y para el pueblo me parece perfecto a Brenda tenemos mucho que no la vemos este ahora sí que en medios de comunicación ya entró, ya ella aquí lo convierte que entró a la nueva etapa de su vida y bueno pues va a estar por ahí con Movimiento Ciudadano y ustedes ya sabrán la gente de Nuevo León si votan o no votan por ella, algo a mí que Brenda sí, yo lo tengo que decir, a mí Brenda lo que me ha sorprendido mucho de ella si fue la manera, o sea de que es una mujer que lucha, si es una mujer que lucha, o sea yo lo vi con lo del tema de Mario Besares cuando estaba en la cárcel por el rollo de Don Paco sí, fue una mujer que en verdad se llevó que vivió una pesadilla y no se rajó no se rajó, o sea que decirlo que la señora ahí estuvo sí, o sea ahí sí me demuestra que es comprometida me demuestra que lucha y me demuestra que tiene mucho carácter o sea eso sí sí hay que decirlo porque tras esa situación digo que a lo mejor no hay que relacionarlo con un con una con un con un trabajo político yo sé pero bueno a mí lo que me ha demostrado Brenda Besares con esa situación fue que que sí luchó y bastante o sea es una realidad entonces pues ahí lo estamos viendo nada más era como pasar ese día el chisme que Brenda Besares ahora se lanza a la política y pues está haciendo ya su campaña oigan vamos a leer algunos mensajes dice Vicky Bernal a Brenda Besares a todo le tira y nada le pega jaja saludos mis de hecho se me hace muy figurosa ándale Gabriel Acruz creo que Sergio Mayer ya no está en Morena ahora está en MC ustedes sabrán si yo están por él eh curioso Mitch dame truco mete matraca toro machuval curioso no Carlos Flores ¿a dónde vamos a parar con estos políticos? dice por acá Federico Croc pero el rollo con toda esta gente que se dedica a la parándula es terminar en estudios superiores que los acrediten a los puestos que quieren alcanzar buena pregunta Luz Cortés saludos ojalá me leas Luz te mando besos Charito saludos paisanos de Tampico gracias Verónica Puga Carlos Flores está también la Givélula quien más Verónica Puga ya saludamos Normation Memes y Las Marujas también está con nosotros ah que me dieron tu hoy espero eso hermosa ya me lo comentaron no te preocupes Blan Rodríguez Lara Abe también bueno gracias a todos los que están conectando eres sensacional Mitch siempre me toca repetido pero siempre tienes gracias Gabriela pues vámonos con más información querido público y ahora nos vamos con el regrupero nos vamos a ir con regrupero que desgraciadamente regrupero subió un video en donde pues no se ha arreglado la situación de su hijastro o sea el hijo de su de su novia que es hijo a ver si a ver si me doy a entender querido Lupita John se casó con Simón Charal ¿no? tuvieron a un hijo a Simón Siti después Lupita y Simón se divorcian y este Simón se casa con esta niña Nanda ¿no? se llama creo que Nanda Nanda Rocha ¿no? Nanda Rocha y tienen a un hijo ¿no? que se llama Enzo se muere Simón Charal que era viuda Nanda Rocha con su hijito que era pues huérfano de padre Enzo y después Nanda empieza una relación con el regrupero después del regrupero la ayuda a ella a denunciar que pues no le que ya no le están pasando dinero al hijo este sí pues de Nanda y de Simón Charal o sea que el hijo de Lupita John y que los y la gente que se encarga que se encarga del dinero de Simón que es papá el que murió pues no les no se están haciendo cargo del niño entonces pues resulta que subió un regrupero un video en donde pues al parecer llegó a su casa y había un citatorio por parte de las autoridades para presentarse a comparecer o no sé no lo explica muy bien pero un citatorio horas antes de ahora sí que horas antes de la hora la que te tiene que presentar que eso pues no está correcto porque tú tienes que con anticipación y con mucha antelación mandar el citatorio para que tú pues ahora ahora sí que puedas coordinar tu hora y tu día para poder asistir entonces estaba bien enojado y hasta muestra el niño vamos a ver qué dice el rey grupero con esa situación porque al parecer no está rey grupero vengo llegando a la casa y nos llegó un citatorio estamos aquí con Nanda estoy con Enzo llegó un citatorio de parte de Simón Charaf Jones y qué cañón que tiene tanto tanto poder que el lo mandan el 29 de febrero a las 8 y tantas de la noche va para comparecer el primero de marzo a las 9 y media de la mañana y por qué las autoridades no se encargan de hacer justicia para este niño para hacer justicia para Nanda obviamente tienen miedo de que se hablen temas que a ellos les incomodan y pues quieren callarnos estamos con Enzo y nos duele mucho nos duele mucho como su familia está acabando con él nos duele muchísimo está a las 12 y media de la mañana vengo de llamado cansadísimo pero no vamos a detenernos y si esta es la última ocasión queremos pedir a las autoridades aquí también Enzo quiere pedirle a las autoridades que lo ayuden me parte el corazón hijo de Timón Charab Jones no nos vamos a dar por vencidos hijo de ve cabrón a tu hermano eres un hijo tú y tu cabrón y no me voy a detener y si existe un arresto para nosotros o cualquier tipo de injusticia es porque están moviendo dinero no nos vamos a callar si caemos en la cárcel es por esas personas y no lo vamos a dejar solo no lo vamos a dejar solo así mis últimas palabras que sean así nos vamos a ir peleando y si la justicia quiere que vayamos tiene que ser con 48 horas de anticipación no podemos llegar de trabajar y de repente vernos con esto no se vale no es oigan me están comentando que ya regrupero bajo este video lo acaba de bajar todavía en la mañana hace unas horas estaba bueno sigamos de mañana pero que ya no está el video que ya lo bajó en el mensaje que había puesto también acusaba Lupita Jones como que Lupita Jones ya está apoyando a Simón su hijo para poder arreglar esta situación miren me parece bien que regrupero lo denuncie o sea está bien si al final del día él cree que es algo que se pueda arreglar denunciando pues está bien pero no veo correcto que esté mostrando al niño no veo correcto que estén que tanto la mamá como él estén exponiendo al niño o sea eso se lo digo así con mucho respeto porque pues creo que nada creo que ellos están para darle tranquilidad y seguridad al niño decirle oye papacito todo va a salir bien tú tranquilo no pasa nada y al final del día están peleando por dinero ¿no? o sea que sí le corresponde porque el niño es hijo de Simón Charab sí le corresponde dinero de su papá eso también estoy de acuerdo pero creo que por el tema del dinero estar mostrando así el niño ahí sí no lo veo correcto y ojalá y el regrupero y nada no lo tomen a mal pero creo que ellos están para darle seguridad este al pequeño y no inestabilizándolo y no este ¿cómo se dice? perturbándolo de esa manera exponiéndolo llorando ¿no? o sea no ayuda no ayuda o sea créanme que las autoridades son frías y las autoridades no por ver al niño llorando van a actuar más o sea créanme que no entonces aquí piensan más en el pequeño ¿no? que sí es una mentada de madre que no ha recibido la ayuda económica que el niño merece porque el niño repito no deja ser hijo de Simón el hijo de Lupita Jones y el hijo de Nanda son hijos del mismo papá y los dos tienen derecho a lo que dejó el papá económicamente pero creo que exponiendo al niño sí no es la manera eso nada más como dato que siga con su lucha eso sí que sigan denunciando que sigan llevando esto hasta las últimas consecuencias estoy de acuerdo que no dudo que haya por ahí abuso de poder en este caso no lo dudo ni tantito pero bueno pues yo creo que al niño no hay que estarlo exponiendo mira dice Cris Mor pobre niño no tiene la culpa gente avariciosa y es que la cosa es eso que como se está lo que se está peleando aquí es dinero pues se ven también la gente señala a Regrupero y a la mamá del niño como ay lo que hacen por dinero y repito sí o sea el niño tiene derecho a una ayuda económica si el papá dejó dinero porque él es hijo de Simón Charab también pero creo que no es la manera yo creo que no es la manera dice Maribel Santos no está bien que haga este tipo de videos y exponer al niño y la mamá que no actúa para proteger a su niño qué manera más sucia del rey ensucia su buena voluntad exacto tú lo dijiste muy bien es un acto de buena voluntad pero que no lo están manejando bien eso tiene razón dice soy la nextly que se cuide el niño por tener cerca alguien así qué miedo dice Paloma Monove claro que el niño tiene derecho pero no está para exponer exactamente o sea la cosa es que sí tienen razón por lo que están denunciando pero exponerlo no está correcto así está muy bien bueno pues vamos a ver qué pasa ojalá y se arregla la situación y efectivamente al niño sí le toca dinero porque es hijo de Simón Charab papá eso también es una realidad querido público oigan pues vámonos al tema de ayer que cómo causó revuelo y por ahí estaba viendo de todo el apoyo que se le dio a Daniel Casarín tras la noticia que vimos ayer que a mí me habían contado alguien de la producción de la saga que supuestamente Daniel salía el día de ayer era su último día este en el programa porque supuestamente lo que me dijeron ahí de alguien me contó que supuestamente Maca movió los hilos porque empezó a tenerle como un recelo a Daniel como envidia a Daniel como celos profesional de ese Daniel y ella aprovechando la influencia que tiene con Adela este supuestamente orquestó para que lo sacaran ¿no? es lo que a mí me contaron y yo lo expuse el día de ayer pues resulta que ayer pues le puse a ver el programa me dije a ver y ya yo notaba ayer en el programa mucha tensión yo notaba ayer a Maca desencajada a Maca como molesta él Daniel casi no interactuaba con Maca Daniel estaba más metido en la tablet nada más el otro señor Fausto creo que se llama Fausto él sí estaba con Maca como Maca no le hablaba a Daniel eso también me di cuentos a Maca dí cuenta que Daniel no existía en el programa yo la sentí muy grosera la verdad Adela no estaba Adela quién sabe dónde anda Adela pero bueno Adela no estaba la cosa es que se acabó el programa y cuando se despiden yo noté mucha frialdad entonces dije a lo mejor no pasó nada a lo mejor me contaron mal el chisme de que era el último día de Daniel porque Daniel no dijo nada cuando tú ya te vas de un programa te dan la oportunidad de despedirte de decir oye gracias no si la producción es decente es correcta y es agradecida contigo con tu trabajo pues te dan esa oportunidad pero como no pasó dije ah no pues Daniel va a seguir pues en la tarde ya saliendo del gis acabando de radio pues ya que le escribo a mi cucaracha que le digo hermana cuéntame qué pasó con el casarín si este lo sacaron y yo qué pero si me dijeron nada en el programa no dice pues no 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 lo dejaron este despedirse y yo cómo no dice imagínate qué tanto el pobre vivió que no lo dejaron despedirse ay si dije no pues que mamara entonces a lo mejor lo que decía Marífer Centeno era verdad entonces este y yo me he dado cuenta que cuando cuando despiden a alguien nunca está Adela no se han dado cuenta pues Marífer no estaba tampoco ella y quién toma las decisiones ahí pues es Adela Micha es la verdad porque ella es la jefa de ese de ese de esa de esa compañía entonces vamos a ver primero un poquito de lo que se vivió ayer ya al final del programa noten la 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 cómo se llama la frialdad con la que se manejó la despedida y y escuchen la voz de Casarín desencajado y y la otra ya saben su en su soberbia maca y chequen y ahorita seguimos nosotros pues ya nos vamos pero mañana aquí los espera el claus y faus dani faus gracias gracias nos vemos nos vemos este bueno pues ahí ven mañana al faus por favor lo ven y el lunes y nos vemos el martes de nosotros pues ya nos vamos pero mañana aquí los bueno ahí está ahí lo estamos viendo en ningún momento comentan este oye Daniel pues despídete nada no lo dejaron despedirse me comentan mis cucarachis querido público que no le dieron la oportunidad no entiendo por qué no entiendo por qué hacen esas gatadas se dicen se dicen personas con trayectoria se dicen personas con bastante este con bastante tiempo en la carrera se dicen personas este buenas se dicen personas una mierda cómo es posible que no le den chance ni siquiera despedirse al muchacho cuando el pobre ya entregaba su vida ahí llegaba se desmañanaba yo tengo entendido que este muchacho este tiene casarín tiene como tres cuatro trabajos y ahí estaba cumpliendo y a lo mejor o sea porque yo estaba ayer estaba viendo los comentarios en mi video y decían es que él a veces llegaba tarde pero quién no llega tarde a veces a un trabajo vivimos en una ciudad caótica querido público en donde te toca una manifestación o sea yo a veces en Azteca cuando estuve que me queda bien lejos la verdad este la junta era a las 8 porque entrábamos a las 9 entonces a mí me gustaba llegar antes de las 8 15 20 minutos antes de las 8 para estar ahí varias veces me tocó y llegaba a las 7 15 7 20 compañeros también o sea era casi diario que a mí llegáramos tarde por el tema del tráfico y más tan temprano en la mañana entonces yo creo que eso no es justificación como para no dejar de despedirse a alguien ojalá ya de la micha platique algo diga algo porque creo que este trato no se le debe dar absolutamente a nadie y se le veía la maca si enojada porque la gente empezó a ponerle cosas fuertes en el chat este pero a la vez como disfrutando ¿no? o sea como como diciendo ah no te voy a dejar despedirte ¿no? hay también falta de compañerismo y y bueno pues sí ayer fue el último día de Daniel Casarín yo sigo sin poder hablar con él repito es un caballero él no va a decir absolutamente nada pero a lo mejor chiquita y pegué me contesta pero bueno pues un abrazo a Daniel Casarín y pues para los que vayan a entrar con Adela a trabajar le piensen dos veces antes de entrar porque miren los tratan pero sí como ay no 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 qué horror eh dice Adela no es capaz de enfrentar y reconocer dice MLM eh Maca y Adela si se más empezadita dice Arendira Sandoval del Monte eh dice el Norwich y a ver si le pagará o le pagaron la parte proporcional de su programa propio de tiro directo porque la tenían la costumbre y lo han dicho que si no es rentable su programa no te pagamos dicen por acá eh dices ese mejor platícanos porque te corren a ti de todos los sitios no sé si yo me voy de todos los sitios a mí nada más el único que me corrió fue Gustavo Adolfo y ahí en Fuera Bebé yo me he podido dar el lujo de irme de donde me he querido ir cosa que a lo mejor no puede ser tu caso porque a lo mejor tú tienes nada más un trabajo el cual vives pegado yo gracias a Dios no tengo tres cuatro trabajos y me puedo dar el lujo de irme de donde yo me quiera ir que es muy diferente y es una gran bendición dice por acá eh Dios le tendrá un mejor trabajo Pinky Bet sin duda alguna Pinky Bet Daniel es un chavo muy profesional Daniel es un chavo muy talentoso y estoy seguro que le vienen cosas mejores eh Vicky Bernal lo dijiste correctamente son gatadas exacto TV te dice listo ya no más la saga eh Leticia Mitch estas dos mujeres van a terminar peleadas con iguales son iguales ves yo también siempre he pensado que Maca y Adela pues imagínense Maca y Galilea eran íntimas íntimas y salieron bien peleadas que no vaya a pasar un mismo con la Micha pues bueno ahí está querido público oigan eh dice que salve como Elisa claro que sí mi amor te mando muchos besos cari y bueno tengan cuidado mi amor cuando entren a la saga porque vean nomás lo que y yo yo pensando que porque es YouTube ya no hay malas vibras envidias y mira está peor que la televisión pero bueno vámonos ahora con Sergio Mayer que Sergio Mayer ya presentó su libro el cual por supuesto nunca voy a leer verdad porque se me da una hueva este busqué busqué lo único bonito que le pasó a Sergio Mayer Garibaldi y el nacimiento de sus hijos es lo único bonito que le pudo pasar en la vida a este señor de ellos más que más nada le pega nada le pega bueno la cosa aquí es que este pues Sergio Mayer se enojó pero se enojó se enojó se enojó se le pudo lo que es ya ya cuando ya se te acaba el diálogo a que a que sigue a poner tal tú por tú vean como se le pone a un reportero cuando le hace una pregunta y todo esto por el tema pues ahora sí que por el tema de Héctor bien vamos a verlo y ahorita regresamos es una tontería es una estupidez lo que están diciendo es una estupidez lo que están diciendo ya lo hizo su abogada y ya lo hizo Héctor Parra me levantó hicieron una demanda ante la Fiscalía General de la República en donde me acusaron de tráfico de influencias ya lo hicieron y ya la Fiscalía me dio la no acción penal ni siquiera la molestia ni siquiera me llamaron yo les enseñé el documento a muchos de ustedes hace más de dos años ya me habían denunciado demandado por y se demostró y la Fiscalía dijo no hay ningún elemento por eso esto que si me pueden es puro show es puro show tú que estás a favor de las niñas este caso de la pequeñita que se usaron de cuatro años que se le cerraron el periférico y que quieren destituir al juez en este caso está involucrado un abogado de apellido Regino y bueno se a favor o en contra no sé tiene pues vínculos contigo tú que puedes opinar de este caso no sé si es a favor o en contra el abogado está a favor o en contra defiende al acusado no sé ¿está en contra de que se esté manipulando el caso? pues por supuesto yo también estoy a favor justamente el abogado Regino es quien quien llevó mi caso por el tema de ahora le estamos buscando justicia todas las mujeres están buscando justicia me parece nefasto lo que lo que este juez declaró o no declaró lo dijo ahí en el juzgado decir que la niña no presentó evidencias de tiempo y hora o lugar porque él lo dijo independientemente de lo que quiso decir él lo dijo dijo si hubo pero la niña no acreditó lugar y hora lo cual me parece una aberración y eso es lo que no podemos permitir no podemos permitir entonces por un lado hay gente manifestándose para que para que se haga justicia por una niña que fue molestada y por el otro lado hay manifestaciones para que dejen libre a un a una persona que ya fue juzgada y sentenciada por lo mismo pero no te gustaría todas las pruebas apuntan que es inocente no te gustaría apoyarlo a ver puedes hacer otra vez tu pregunta todas las pruebas apuntan que es inocente estás muy bien informado Dios mío eso es lo que no podemos permitir que gente que no tiene el expediente y no tiene la experiencia haga ese tipo de comentarios ¿cómo te atreves a decir que todas las pruebas apuntan a que es inocente? conoces el expediente dices ok pero si está adentro es porque hay pruebas suficientes para que esté adentro cuando conozcas el expediente y me digas oye ya revisé con un abogado y hay estos elementos entonces haz tus afirmaciones es muy delicado lo que estás diciendo es muy mal muy mal como le contesta al compañero reportero por una pregunta o sea se ve que es como cuando cuando ya no tienes como cuando te sientes acorralado ¿no? así siento que que se sentía Sergio que ya se sentía como acorralado que ya no este tenía para dónde irse y se puso a contestar de esa manera al compañero estuvo muy mal realmente este creo que que Sergio pues está viviendo una situación en la que él mismo se ha dado cuenta que no es querido que hay muchos temas por los cuales tiene que seguir dando explicaciones y y es una realidad pues nada le ha funcionado el team infierno se disipó pero de una manera rapidísima este tengo entendido que no puede hacer nada con Televisa ahorita luego fue a Sebasteca no le han dado pues pobre el pobre no le ha pegado absolutamente nada y si creo que no no tiene por qué contestar así bueno después ahí no paró la cosa le preguntaron porque si le hará llegar el libro a Bárbara Mori por el tema de que estuvieron juntos un tiempo de su vida y tuvieron a un hijo hermoso y le vuelve a preguntar y se vuelve a enojar cuando retoman en el tema de pues miren ahí nos podemos dar cuenta que podrá estar en la cárcel Héctor pero como la gente lo quiere y eso se llama popularidad cuando alguien te quiere ahí está la gente este apoyándote a pesar de que te echen la tierra que te echen pero cuando te crees muy decente muy lindo pero la gente no te quiere ahí lo estamos viendo la gente no quiere a Sergio May es la realidad vamos a ver que dice este vamos a ver que vuelve a pasar porque se vuelve a enojar yo espero que lo haya recibido ¿se lo mandaste? ¿a quién más se lo mandaría Sergio para que lo leyera? a ver en la fil de Guadalajara yo quería verla personalmente y entregárselo yo se lo quería llevar y no llegó llegó un día después entonces no tuve oportunidad ¿a quién más se lo mandaría para que lo leyera? a nadie a ver hace más de un año le preguntaron que qué opinaba que si me iban a demandar claro que está enterada por supuesto que está enterada pero dijo que ya no le afecta por lo que pudieras tú decir eso está padre ella está ahorita en un tema muy bonito familiar en un tema zen y no tengo nada malo que decir de ella es la madre de mi hijo es una mujer extraordinaria una gran actriz y lo que hablé de libros es mi historia de cuando la conocí también le preguntaban a ella que en algún momento ella podría escribir sus pasajes ¿autorizarías tu imagen en ellos también como tú la estás utilizando en este libro? sí igual no tendría problema o sea no tendría yo que autorizar porque ella puede platicar y decir su historia yo no tendría que autorizar si ella quiere hablar del tema lo puede hacer ya te arreglaste con los compañeros de Garibaldi ya no tomaron las creces no hombre me estás preguntando o sea venta las ventas primero come on ya ya denle vuelta a la página ya no me voy a ver porque yo estoy convencido que Garibaldi somos los originales y si ellos tienen el nombre que padre y si no o sea les deseo de verdad que les vaya bien Sergio por último de mi parte ¿no crees que es un poco tal vez contradictorio de que en tu caso que ha expuesto Anabel Hernández digas que las leyes se dejan corromper y en el caso de Alex A ver a ver a ver a ver en qué momento dije eso que las leyes que tú dices que hay incongruencia con las leyes y que tú estás apegada a la ley que te demanden que estás esperando y en el caso de y Parra digas que las leyes están haciendo lo correcto y que así tiene que ser que ahí no hay confusión ¿pero qué tiene que ver en dónde está el tema legal con Anabel no entiendo tu pregunta a ver replanteala porque que no te ha demandado porque dices que no tiene elementos y que las leyes no están no están haciendo lo correcto para ella no me puede porque no hay ningún elemento no hay una carpeta de investigación no hay ningún ninguna cosa como en el caso de Héctor Parra donde hay elementos suficientes para que lo consignen en mi caso dicen del del amigo del asesino de no sé qué no hay nada no hay una carpeta de investigación en mi contra no hay nada y no la tiene yo la he invitado toda la vida porque dice que lleva 18 años investigándome a que ponga una denuncia porque cabe mencionar según también el código penal si tú te enteras de un acto ilícito y no haces la denuncia te conviertes en cómplice entonces si ella que debería de ser fiscal porque ella conoce todo si ella sabe cosas mías que haga la denuncia ahora no tiene no no entendí tu para algunos casos si existen las leyes y para otros sigo sin entender tu comparación perdón perdón entiendo que tiene que ver una cosa con la otra ¿actualmente consideras que Héctor Parra es culpable? yo no soy nadie para considerar pero lo ha señalado a ver hoy hoy a ver hoy siempre ha sido un presunto hoy tiene sentencia hoy es sentenciado hoy es sentenciado por ya está sentenciado que estén apelando es otra cosa hoy ya no es presunto ya un juez ya un juez determinó corrupción hoy un juez hace tiempo dijo es usted culpable hay elementos suficientes para que estés adentro y vas a estar 10 años ya fue sentenciado que estén apelando no tiene nada que ver ya no está en juicio si me explico ya no es presunto ya es sentenciado que apelen yo jamás he dicho que es culpable e inocente yo he dicho que hay elementos suficientes para que él esté adentro porque ahí están los elementos y esos elementos tú viste las pruebas para que tú consideres que el señor es culpable vamos entonces las leyes en algunos casos son derechos y en otros casos son no sigue sin el libro por fin ahora se contradice que tal perdón me están diciendo que por qué lo dejé mucho tiempo porque quería que viera la actitud la actitud tan arrogante y soberbia que puede tener este señor al momento de que no piensas como él o no opinas como él o no le andas lamiéndolo las botas o sea cómo se pone Sergio Mayer pues ni modo ahí es cuando te das cuenta cuando eres un personaje querido o cuando no eres un personaje querido y creo que ahí estamos viendo y los comentarios no dejan de parar acá o sea fuerte los comentarios en contra de Sergio Mayer pero bueno creo que también él solito se lo ha buscado salió mal con Garibaldi salió mal con el fin de infierno salió mal con Wendy salió mal de Televisa salió mal con Bárbara Mori sale mal con todos con todos todo salió mal y bueno pues mejor que él tenga un poquito de reflexión y se dé cuenta si él va bien por la vida porque la verdad que todos tienen la culpa menos él no es así querido wow cuánto hate hace ay quién dice por acá mi perla tapatía según fue ofrecer su libro con esa actitud no venderá ninguno el libro ni para el papel de baile insoportable se llama y así dice por acá Liliana Hernández frustrado y amargado la familia Camil nunca lo quiso el Sergio como la chimoltrufia así como dice una cosa dice otra MLEM les habló horrible los reporteros Gabriela Cruz Sergio Mayer está amargado y siempre la defensiva dice es nefasto Mitch y trata mal a todos sí pues ahí estamos viendo cómo lo trata mal dice por acá que hagas un solo para mujeres tres y luego dice por acá Blanca Estela fuera Mayer no lo queremos de diputado y menos de pluri ni va a hacer campaña ya quítalo Mitch ya lo quitamos ya lo quitamos bueno ahí está la información querido público esto no puede seguir pasando pero bueno todo en esta vida oigan pues hasta aquí la información de los espectáculos gracias por habernos acompañado los espero el domingo con el podcast acuérdense estaremos a mi querido Peluche Torres de la garnacha capapacha la entrevista no se la vayan a perder este domingo a las 5 de la tarde mañana tenemos el resumen semanal de lo mejor de los espectáculos mañana sábado para que no se lo pierdan tampoco y mañana tenemos el taller crea tu canal y vuelve tu youtuber ahí los esperamos con mucho gusto para que por favor bueno los que se inscribieron verdad ahí los vamos a ver tenemos casa llena gracias a Dios y ahí nos vemos el día de mañana que tengan un excelente fin de semana querido público Dios me los bendiga y hasta lunes y y Gracias por ver el video.